Hola chicos, bienvenidos a una sesión más a un nuevo gameplay del Iron Man Challenge con Fungita Nos quedamos aquí en el puesto del hachazo y vamos a completar las misiones de esta parte Vale, ya llevamos 12 de 62, bueno, no vamos mal Sabemos que es la hora de que paguen sus acciones, sí, vamos aquí, justicieros forever Vamos a poner el punto de vuelo para podernos mover con facilidad Bueno, yo soy un fanático de los puntos de vuelo, casi por todos los sitios donde voy Aunque bueno, este episodio parece que va a quedar un poco patatilla porque vamos recogiendo tantas misiones No creo que las acabe todas Y aquí vamos a, pues posiblemente vamos a hacer las misiones que se han de hacer por esta zona Y aquí hay una que me tiene especial cautela Que sí que corre un riesgo bastante serio Fungita Bueno, aunque si hay otro que está dando por saco por aquí igual Me limpia la zona y se iba con reliquias Interesante Me van a barrer la zona Poderme hacer el remolón Venga, 850 Vale, atraviesa el corazón Esta es especialmente compleja Porque nos tenemos que meter en una cueva Que también eso está ultra mega protegido Tenemos que ir, vamos A hacer en plan cirujano Ataques desde el mil kilómetros Para petármelos a todos Y luego hay un bicho que es un rare me parece Ya lo veremos que es que no A ese no le hago daño Vamos, me cuesta horrores Pero bueno, veo aquí este elfo de sangre sacerdote Nivel 26 Dos niveles más que yo Este debe estar aquí de aburrimiento Draca del hachazo Quiere que... No, tenemos el acero vil De unidad, eh Bueno, pues ahora aquí Tenemos aquí una concentración de misiones Por esta parte Y... Creibol Vamos para allá Posiblemente tendremos que cortar a mitad de... Porque yo creo que en 15 minutos No creo que nos los acabe todos Pero vamos Vale, nos tenemos que ir por aquí Bueno, vamos a entrar por aquí Y aquí ya tenemos que empezar a ir con cautela Mis cautela ¿Veis? Ah, toma cautela Pero tío Eh, bocazas Bueno, este me sirve Vamos a irnos acercando para allá Poco a poco Bueno Vamos a ir un pelín a saco Mira, ahí hay uno Ah, no lo he visto Vaya Uy, acá hay otro Sí, yo también a los Rambo Aquí Madre de Dios Tío Necesito Pillar equipo potente Porque es que si no Ya tengo un trabuco A ver qué tal este trabuco Respecto al que tengo 5, 11 6, 13 No me renta También soy bastante tonto Oh Soy bastante tonto porque Vamos a ir estudiando la situación Piano, piano Y nos vamos a ir acercando Hacia La zona esa Donde La zona chunga Vamos Mierda No puedo lanzar ese chico aún Ese chico aún no es Che, no, no Es que Tengo que ir Afeitándolo todo No tengo un objetivo Mierda Mierda Menos mal que pilla el cangrejico Vale, aquí ya empezamos a ver la situación Me parece que voy a entrar por la puerta principal Y a los Rambo Sin remordimientos Y sin remordimientos Perdón Sin rodeos Ese chico aún no está listo No puedo lanzar ese chico aún Madre de Dios Vaya pedrada que me han metido Hostia, acaba ya Con el dichoso Ruida Que nos la van a liar El cabrito este Vamos a hacer la entrada Está por aquí Madre de Dios Es que está Ahí, ahí está la entrada Vale Vamos a apretarnos A este Que ya estamos en un nivel Que no Estamos en un nivel Que ahora cualquier tonto Nos la lía No puedo lanzar ese chico aún Ese chico aún no está listo Bueno, aquí entre babosas y tonterías No puedo lanzar ese chico aún Bueno, tío A ver si espabilan, ¿no? Aún se está recargando Mierda No puedo lanzar ese chico aún Ese chico aún no está listo Aún se está recargando Necesito un objetivo Uh, uh, uh No puedo lanzar ese chico aún Ese chico aún no está listo Aún se está recargando No puedo lanzar ese chico aún Bueno Esta y esta aquí viene la parte Este Vamos a meternos rápido Vale Menos mal Esta es la única zona De tensión Ahora ya Bueno Ahora he descuidado Poco a poco Hay que seguir las gotitas de sangre Vaya Menos que esto no lo han dejado seco Posiblemente alguien ha pasado antes que yo Que ya me va bien Lo que pasa es que me va bien Es que luego voy a tener que Me voy a encontrar todo el tráfico de salida Vamos Vamos, parezco aquí Hansel y Gretel A lo menos aquí Antes ya habría sacado todo Madre dios O sea, sí, sí La entrada está siendo Bastante rápida Ah, ves Aquí está este árbol Mira Lo malo de este cabrito Cabrito pobrecico Lo malo de este es que Bueno, espero que no esté también del Iron Man Challenge Que no se le regeneren O sea Que ya justamente Lo malo de este cabrito Es que los he matado todos Y se me estén regenerando En la espalda Nada, pero ya ha dado tiempo A A que se me regenere Todo el personaje Y la mascota Y la pet Mira, ves Ya está Y ahora tenemos el peligro De la rey Ah, vale Este ya se lo ha regenerado aquí Perfecto Ya me lo han limpiado Y hemos tenido ahí un poco Por el teorema bolzano Justamente Se nos hemos pasado Cuando Se estaba regenerando Ahora este de aquí Deben estar todos limpios Bien Hostia, está atacándole al otro Vale Este también está con Vamos al menos A ponernos por aquí A salvo Vale Y ahora aquí ya podemos ir caminando Porque me faltan unos cuantos Por esta parte Es un poco complicada Pero Ya me veo más fuerte Por aquí Que no hay metida Es que Ese personaje Te lo digo La pantera esa Es que ni Ni chetao Me la he conseguido cargar O sea Ya Es algo que Que me da bastante rabia Bueno Pero bueno Aquí matándolo todo Desde luego Parezco Rambo Venga Todo Venga De uno detrás del otro Tensionado todo Vamos a ir matando Vamos a ir matando a este Es que nos quedan Cuatro más de estos Venga Vamos para allá Toma Bueno Vamos rodeando de esto Y posiblemente Mira Ahí hay otro Una babosa Mira Así A lo tonto A lo tonto Ya llevamos casi Una tercera parte Ahí hay Ahí No puedo lanzar Ese chito Aún Me parezco aquí Rambo Tío Desde aquí me estoy cargando Medio Medio Bosque Venga Ya por este Toma Y otro Venga Vamos para allá No tengo un objetivo Ya hemos completado 15 de aquí Vamos a recoger Todo Ves Este aún puedo petarlo Un poco Vale Vamos a pillar Todo El botín Que nos falta Que no es poco Ni nada Este ya lo hemos acabado Bueno Ahora tenemos que encontrar A los otros Loco mía Ya están todos estos Este que me queda De la vanza De Vallefres No Ah vale Me quedan estos Los que van ocultos En la oscuridad En general Debería haber Un montón Aquí tengo uno Venga Métele Métele No están tan lejos Ahora Ahora Ahí está Venga Vamos para allá Es que este El desastre es este Que tienes que ir Pasito a pasito Bueno Miro a acabar este Y procederemos Posiblemente A hacer las Misión La de los demonios Vamos a hacer esto Pero bueno Ahora no va a haber Ni un dichoso Elfo He hecho cuatro Para matar Mira Ahí me estoy aburriendo Toma Casi que voy a ir A saco Paco Ay dios Tío Pero que aburrimiento No Se busca en el Bufos para asesinar Razón Aquí Ah madre Que los parió Tío Pero si que están Escondidos Ahora Menos mal Pilla uno Hombre Hombre Es que Vale vale Y que me han pasado Picadura de escorpión Es desesperante Esto Otra vez Otra vez este Otra vez este Vaya Hemos matado Pobre cervatillo Mientras me vaya Dando experiencia Este desgraciado Ahí hay otro Venga Toma 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 Muere 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 No está Me queda uno Madre de Dios Bueno Vamos perfilando La salida Vamos a dirigirnos Hacia el siguiente Objetivo Mierda Mierda Lo que tiene Tener una Mierda A nivel Que te gasto El agro Y este No No lo marca En el mapa Dibonios Asesinados Va Oma Va No puedo lanzar Ese chico Aún Ese chico Aún No está Listo Aún Se está Recargando Necesito Un objetivo Primero Por favor Dejaros Matar Uno Tíos Que no pasan Abra 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 Yujuu Por fin Me los he quitado De encima Madre de Dios Bueno Parece que De aquí Un tiempo Nos vamos a ver Ahora En vez de ir para allá Nos despedimos Aquí en la carretera Que parece que es un sitio seguro Y nos vemos en el próximo gameplay